¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén tienen un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar exactamente dónde se encuentran todos los jefes o vendedores. Como ven, ya tenemos los 40 y les voy a explicar exactamente cómo es que se encuentra cada uno de ellos, dónde se encuentran, porque hay algunos que tienen una estrellita amarilla y hay otros que no, y por ejemplo, dónde conseguir estas armas míticas, como por ejemplo son el sniper y la mochila, ahí está el jetpack mandaloriano y el rifle francotirador, el cual tiene dos funciones, una como sniper y dos a cuerpo a cuerpo, nada más disparamos sin apuntar y hacer la animación de cuerpo a cuerpo, la cual está bastante interesante. Otra cosa que les quiero explicar antes de empezar este vídeo es que les voy a dejar un mapa en el cual van a poder encontrar las ubicaciones de todos los jefes, pero como ven por ejemplo aquí hay jefes que tienen 3 respawns, entonces lo que voy a abarcar es únicamente dónde se encuentra un respawn por cada personaje, eso quiere decir que vamos a enseñar 40 ubicaciones de dónde se encuentran todos, uno por cada uno, y luego en el mapa que les voy a dejar marcado les voy a enseñar la ubicación de todos los respawns posibles para todos los personajes que hay, ya que hay demasiados respawns, por ejemplo hay personajes que tienen 2, hay personajes que tienen 3, hay personajes que tienen distintos respawns, entonces ahora sí amigos, vamos con este gran vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno amigos, si este video fue de tu ayuda, ya sabes que me puedes dejar un hermoso like, compartirlo con tus amigos para que puedan completar exactamente donde están los 40 jefes o los 40 vendedores. No olvides utilizar el código SASUQV3 en la tienda, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.